Hola, buenas tardes, saludo cordial para todos, Isaac Salinas, Jesús Aprae, Johan Bedoya, Juan Felipe Bolaños, Julián Rodríguez, Santiago Castillo, Santiago Ernesto, espero pues que se encuentren bien, veo que todavía nos falta pues un buen número de compañeros pues para ingresar, les cuento pues que ya hoy estamos nosotros llegando a nuestra sesión número 5, eso ya significa dentro de lo que pues yo les compartía en la primera sesión de clase cuando tuvimos la oportunidad de empezar a tratarnos, que al llegar a la sesión 5 pues ya estaríamos marcando el cierre del primer consolidado, ustedes recuerden que tenemos un primer consolidado, semana 1 a la semana 5, un segundo consolidado de la semana 6 a la semana 10 y el último consolidado de la semana 11 a la semana ya 16, cierto, ahí estaríamos pues completando las 16 sesiones, semanas que dura pues todo el semestre desde punto de vista pues académico. Entonces vamos a contextualizar un poco lo que nosotros hemos logrado hacer, cuál ha sido fue nuestro actuar para entonces ya indicarles de qué consiste la sesión de hoy. Nosotros pues como estamos hablando en este espacio acerca de la responsabilidad social, entonces dentro del tema de la responsabilidad social pues ustedes han visto que hemos ido partiendo del hecho de la importancia que tiene el mismo dentro de lo que son las pequeñas y medianas empresas, revisando pues algunos aspectos pues conceptuales sobre lo que eso representa para nosotros. Por otro lado entonces cuando ya tuvimos la oportunidad pues de mirar todos los aspectos que para nosotros son relevantes, entonces pues tuvimos la oportunidad de revisar un poco lo que es la conceptualización y la relevancia y la importancia de lo que es la normatividad, ¿sí? Y dentro de esa normatividad nos quedó claro pues que hay una ISO, que en este caso es la ISO 26000, que nos trata pues sobre ese tema. Esa ISO pues hicimos un recuento, hicimos como una especie pues de historia, revisando nosotros como el punto de partida, cómo fue que llegó a concebirse eso. Hace unas dos semanas atrás se tuvo la oportunidad de complementar esa información pues con un video que nos daba la posibilidad pues de mirar todos los aspectos relacionados pues con la normatividad como tal. Y sucede que hace una semana, en la sesión número 4, entonces se tenía la oportunidad de que yo les compartí a ustedes la... pues lo que es el... que incluso ya lo tienen ustedes en la plataforma, que son las... ya las guías o la guía, les compartí dos que son igualitas, una que se reconoce para nosotros pues como la... lo que se puede conocer como la versión o traducción pues oficial, y otra que pues es una copia de esa pues que tiene de pronto algunos elementos allí adechos, pero que de todas maneras en el fondo sigue siendo pues la misma ISO 26.000. Entonces, la habíamos analizado, habíamos visto allí algunos apartes, habíamos pues observado lo que esa normatividad tiene, pues para que no se les hiciera extraño a ustedes con base en lo que ya se había dicho en la clase anterior, y es la... y es así como ya tenemos nosotros la ocasión de que empezamos entonces a hablar de la parte de los modelos, del modelamiento, definiendo lo que es el concepto de modelo, y habíamos iniciado o la abrebocas pues como para ver algo que tiene que ver con... con lo relacionado pues en la parte de... del modelamiento, pero en este caso aplicado un tanto a la responsabilidad social, que es una presentación que yo les decía que no es propiamente mía, que incluso ya para la sesión de hoy o para la semana hoy ya les compartí ese material, sino que es para nosotros revisar un caso pues de estudio, un caso pues real, y con base en eso poder ver cómo es que los... finalmente los modelos pueden servir para nuestro propósito dentro del campo de la responsabilidad social. Entonces, todo este recuento es para qué? Es para que tengamos presente pues lo que nosotros hemos ya hasta el momento analizado, para que tengamos la oportunidad de ver de que pues hemos tenido unos avances significativos, unos avances importantes, y especialmente con el propósito pues de poder entonces ver, determinar y todo el asunto, lo que tiene que ver con el hecho de que pues hay un recorrido que más adelante ya podemos ver cómo eso es que vamos a expresar, pues como a aplicarlo y a reconocerlo más con algunas cosas pues que yo les voy a ir pidiendo. Entonces, ¿qué pasa para hoy? La idea de hoy es que como nosotros vamos a cerrar pues este consolidado número uno, entonces hay un cuestionario que ustedes van a resolver, yo ya lo subí a la plataforma, pero se los voy a presentar aquí, y aquí en este momento lo estoy abriendo, ya lo van a ver ustedes, ahí está. Entonces, es un cuestionario que digamos, es busca que ustedes teniendo ojo, ¿no? Teniendo la guía en la mano, o sea, ustedes abren pues el archivo de la ISO 26000, entonces ya ustedes pueden empezar a dar respuesta. Esta es como, en la forma en que está concedida el cuestionario, es como dar algunas respuestas que son marcadas pues como al pie de la letra, con base en lo que la guía misma nos muestra a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a mirar las preguntas. La primera dice, ISO 26000 es una norma internacional que proporciona orientación a todo tipo de organización. Eso sí ya, pues yo creo que ya ustedes lo tienen claro. Entonces ustedes van a marcar si eso es falso o si es verdadero. Ahí la respuesta realmente no necesitamos pues ver la norma, la guía, pero... Entonces aquí sí ya, a partir de la número 2, ya nosotros empezamos a decir, a tener la guía en la mano. Entonces dice, indique los campos de aplicación de la ISO 26000. Cuando usted abre la guía, entonces ahí le va a decir, los campos de aplicación son estos, 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 entonces usted hace pues ahí listadito. Dice la siguiente, ¿cuál es la característica esencial de la responsabilidad social según la ISO 26000? Entonces estos son aspectos muy puntuales y ustedes pueden, digamos, ya contestar teniendo la guía en la mano. Dice luego, ¿qué área simboló que la ISO 26000 en relación a la igualdad de género? O sea, es mirar qué dice la norma pues de manera textual. Entonces ustedes van a ir anotando, no es, no se trata tanto de una interpretación de parte de ustedes, sino que, ah, no, la norma dice esto. En alguna oportunidad hice algo similar con otro grupo y ellos, incluso hasta alguien me ubicaba, y eso lo encontramos en la página tal, pues como para tener un poquito, como mayor claridad, ya sí, cada uno lo quiera hacer así, pues no hay ningún problema. Entonces la siguiente dice, ¿qué deberían tener en cuenta las pequeñas y medianas organizaciones según la ISO 26000? ¿Cuáles son los principios de la responsabilidad social indicados en la ISO 26000? ¿Cuáles son las relaciones que una organización debe entender al abordar su responsabilidad social en relación a los impactos, intereses y expectativas anotados en la ISO 26000? ¿Cuáles son las preguntas que debe hacerse una organización al identificar las partes interesadas según la ISO 26000? ¿Cuáles son las materias fundamentales que una organización debe abordar para definir el alcance de su responsabilidad social, identificar asuntos pertinentes y establecer sus prioridades que presenta la ISO 26000? Y la última, antes de la número 11, ¿qué características debe tener la información relacionada con la responsabilidad social según la ISO 26000? Entonces, de la número 2, digámoslo así, a la número 10, esas son, digamos, las que ustedes van a responder de manera literal de acuerdo a como les aparezca en la norma. Ustedes, al leer la pregunta y al contrastar con la guía, se van a dar cuenta que sigue una secuencia donde ya usted va a encontrar paso a paso. Esto, desde luego, tiene un propósito y es el siguiente, que nosotros tengamos la oportunidad, digamos, de poder tener ahí en cuenta la guía que, pues, digamos, pues, con eso ya prácticamente, pues, nos obliga, pues, abrirla y mirarla, ¿cierto? Digamos, pues, con el propósito. Y la número 11, dice, resumen un escrito no menor a 500 palabras que ya le voy a explicar a esa parte, lo que usted considera sobre la ISO 26.000 luego de haber dado respuesta al cuestionario. Entonces, yo digo, ahí digo yo no menor a 500 palabras. Pues, no se trata de que tampoco describa, pues, como una pastoral, pero puede ser, digamos, pues, hasta de pronto un tanto menos lo que buscamos allí es que se logre dentro de lo que ustedes expresen, dentro de lo que ustedes expongan allí, pueden mirar la concepción que ustedes han logrado tener desde que hemos empezado a hablar de esa guía, desde que nosotros hemos empezado a hablar, pues, de esta normatividad. Ya ustedes han visto la importancia que tiene hablar de esa guía, la relevancia que tiene, ¿cierto? Para todo el tema de la responsabilidad social. Entonces, si uno va a hablar de responsabilidad social, pero pasa o deja de lado esta ISO 26.000, pues, de pronto lo que hayamos podido hablar, así haya sido muy importante, así haya sido muy relevante, de todas maneras sí nos puede quedar un poco corto o poco. Entonces, lo que yo busco es que al cerrar nosotros esté consolidado uno, entonces lo cerremos de la manera, de la mejor manera posible, teniendo en cuenta, pues, que ya ustedes tienen claridad de este aspecto y que eso, pues, ya para todos nosotros es, digamos, estemos transparente. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, pues, desde luego, nosotros vamos a estar en línea toda la jornada hasta las 6. Yo voy a estar aquí atendiendo, de pronto, cualquier inquietud, cualquier, digamos, situación, pues, que ustedes requieran o se presente, pero entonces lo que se busca es que ustedes inmediatamente ya de pronto, ya pueden empezar a dar respuesta al cuestionario. la idea es que cuando usted responda al cuestionario, me lo envía ahí el enlace de la sesión de hoy, que ahí está, pues, expuesto para que usted no tenga ningún problema. Preferiblemente, pues, bueno, como esto aquí usted lo puede escribir, entonces, de pronto no es necesario tanto que se presente la respuesta a mano. Si alguien de pronto, pues, no tuvo la opción del computador, sino que le corresponde hacer la mano, pues, ya sabe que al terminar pues lo escanea, puede salir con la aplicación como si hubo en su momento y entonces, de todas maneras, pues, lo recibe. La idea es recibirlo desde luego antes de las seis. ¿Qué pasa si llegaron las seis de la tarde y todavía no ha logrado terminar porque se le retrasó un poquito por alguna situación? Lo puede subir igual después de las seis, pero el punto es que lo suba antes de que termine el día de hoy. ¿Sí? Como se trata del cierre de este consolidado, entonces, el propósito es que las respuestas a las preguntas que están formuladas allí, ustedes las entreguen hoy mismo, ¿cierto? Que no se nos vaya a dilatar. Y entonces, yo ya la próxima semana ya, pues, yo ya empecé a hacer el seguimiento de cada uno de los grupos para poder, digamos, lograr ir dando respuesta o respuesta no, ir ya conociendo su respuesta a los diferentes talleres para ir ya calificando y ir revisando cómo nos va a dar este consolidado. Una vez yo tenga esa consolidación al 100% de todos ustedes, entonces, eso nos va a dar la oportunidad de poder, entonces, ya hablar, pues, de una nota, ya hablar, pues, de cómo estuvo ese tema, pero, pues, por ahora es un proceso que ya lo inició en forma en la próxima semana, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, como la idea es que ya ustedes empiecen a dar respuesta al cuestionario, me parece pertinente que nos tomemos pues la foto de la sesión, así como lo hacemos cada vez que vamos a cerrar sesión antes de despedirnos, para que entonces ya con base en eso ya quedamos allí ya con eso completado y ustedes pueden empezar a dar respuesta sin ningún problema. Entonces, habiliten allí sus cámaras y si hay alguno que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto la pueden formular para yo dar después la aclaración respectiva. ¿Sí? Eso es. Muy bien, todavía nos faltan más para que la fotito nos salga mejor eso, vamos así paso a paso. Muy bien. Ahí lo más rapidito posible para poder tomar bien la imagen. Eso, hay un compañero que no ha podido entrar, estoy aquí leyendo el mensaje y ya lo voy a escribir a él para que sepa de qué se trata. Eso sí, ya. Buenas tardes, profe, qué pena. La foto para la existencia. Sí, sí, es pues la que tomamos siempre para dejar el registro aquí. Lo que sí. Tengo mala conexión, ¿no? No, ah, no la había entendido bien. Ah, ok, tranquilo. Tranquilo, bueno, ahí. Entonces, permítame, ya, así, vamos a guardarla y entonces esto viene siendo el grupo de responsabilidad social. Entonces, 2020 y 0,9, 12 y asociada. Muy bien, listo, entonces, como les dije, les dije, ya ustedes pueden entonces hacer, empezar a responderlo, yo voy a estar aquí con ustedes en línea todo el tiempo hasta las 6, a la hora que terminamos y cualquier pregunta o inquietud, entonces, me la hacen saber que con mucho gusto yo, yo les participo. yo había empezado a grabar esta parte pero pues ya a partir de ese momento ya puedo tener la grabación y